Hermanos, no empieces. Tú te sientas aquí presionando bobones mientras yo estoy afuera arriesgando el pellejo. Ah, sí. Pues quiero ver que lo hagas sin mí. Cuando gustes y dónde me digas. Hermanito, si insistes en seguir con esta ridícula macho hazaña, no fuertes conmigo. Pero, oye, ¿vas a renunciar? Pues no puedes renunciar. ¡Te despido! No puedes despedirme, porque renuncié. ¿No tienes sueño? ¿Ya le cambió? ¿Ya no vas a ver eso? ¿No tienes sueño, Titi? Ya, güey, mete. ¿Qué es eso? Es agua. Es agua, güey. ¿De qué sabe? Agua. ¿De qué sabe? No tiene nada, mira. Es agua. ¿Y yo? Es un agitador. A ver. Pero tiene pura agua, güey. ¿Es lo que quieres? Puede. ¿Tienes que tomar agua? Agua. Yo no tomo teta. Yo ya estoy grandote. ¿Y yo así? Tú estás Kikito. ¿Qué es eso? 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 Teta no le tomate, vení. Siéntate, Titi. No, usted es mía. Tú traes tu teta. Betanila. Betanila. Угу. ¡Suscríbete!